Esto es el Ollido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos el honor, la alegría y el orgullo de tener en el Ollido del Lobo a nuestra amiga Engel de la Cruz, que ha publicado este libro, Comuneros, la revolución de Castilla. La cuestión comunera, la comprensión de la guerra comunera, no siempre hace parte de la comprensión del proceso histórico de España. Y en este libro, en gran medida, esa comprensión se esclarece. Del esclarecimiento de los comuneros y de su significado espiritual, legendario, histórico y heroico, nos va a hablar Engel de la Cruz. Entonces, Engel, en primer lugar, muchísimas gracias por estar acá en el Ollido del Lobo. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y, en primer lugar, veamos. Los comuneros. Hagamos una mínima aproximación histórica. ¿Por qué un libro de los comuneros? En primer lugar, antes de eso, ¿por qué un libro sobre los comuneros? ¿Por qué llegaste tú al tema comunero y por qué has querido escribir un libro como este? Empecemos primero con eso. Bueno, realmente este libro surge de mi inquietud como historiadora, de mi formación en humanidades, que siempre se nos explica la historia muy bien, todos los periodos históricos, siempre se nos ofrece una versión o una visión global. Pero sí que es cierto que notaba que en este sentido, acerca de este tema, no se nos ofrecía toda la verdad o al menos se nos ofrecía una visión muy sesgada. Y me parecía desde siempre, luego también buena parte de ello viene por mi profundo amor hacia mi tierra, hacia Castilla, por ese castellanismo que siento, siento que no se nos ofrecía toda la visión o se nos ofrecía, lo que decía, una visión muy sesgada sobre la revuelta de los comuneros. Y bueno, pues empecé a investigar, empecé a interesarme, desde luego tomando como referencia obras tan clásicas como las de Joseph Pérez, como las de Maraval. Pero claro, son obras que son clásicas. ¿Qué quiere decir que una obra sea clásica? Que siempre es un buen referente, pero es un clásico. Ha pasado tiempo, han pasado cosas, ha pasado información o tenemos que revisar esa información que se nos dio hace 20, 30, 40 años, da igual. Siempre hay que volver sobre ello y más cuando tenemos un tema que absurdamente se ha polemizado, absurdamente se ha distorsionado y absurdamente se ha utilizado para fines políticos sin tener motivo para ello, realmente. Fíjate que en la portada dice, la obra definitiva acerca de la primera revolución moderna que podría haber cambiado la historia de España. Una respuesta al cómo, el cuándo y el porqué de esta guerra que puso en jaque al emperador Carlos I, ¿verdad? Carlos I de España, quinto de Alemania. Así es. En tu formación de historiadora, en tu formación de profesora, en tu autora de este libro. Bien, muy en primer lugar, si ya hemos visto que hay una llamada castellana dentro de ti de esclarecer los comuneros, actualizar los comuneros para nuestro tiempo. Muy sintéticamente, desde ese punto de vista de historiadora, de profesora, de autora, de divulgadora. Muy sintéticamente, ¿qué representaría en el proceso histórico de España la revolución comunera, la revolución de Castilla, como has llamado al libro? Bueno, muy sintéticamente, voy a intentar ser todo lo sintética que puedo en esta pregunta que realmente tendría un desarrollo más amplio. Podría haber significado mucho, pero luego realmente no fue nada, porque igual los intereses políticos que lo rodearon lo redujeron a la nada. Pero sintéticamente, ¿qué significó? Significó la expresión de un malestar, significó la expresión de un cambio de tiempo, de un cambio de mentalidad, es el cambio de los tiempos. Es, digamos, las instituciones políticas iban por un lado, querían, digamos, pues volver a lo conservador, lo tradicional, todo lo que estaba establecido desde época de los reyes católicos, incluso antes. Pero los tiempos modernos, la economía, la sociedad, iban por otro rumbo. Entonces, digamos que eran cuestiones incompatibles. Podían haber modificado ligeramente el sistema político. Yo, honestamente, pienso que tampoco hubiese supuesto un cambio radical. Los comuneros, por ejemplo, no eran revolucionarios al tipo de los revolucionarios franceses, que querían un cambio de política radical. Los comuneros querían más poder, querían más poder representativo, querían más poder de las ciudades, querían más poder en las cortes, querían como un poder que llamaríamos hoy representativo. Sí, pero bueno, eso viene de la tradición medieval castellana, del consejo castellano, del consejo leonés. Sí, pero claro, eso en ese momento era absolutamente revolucionario, porque ya empezaban a imponerse las monarquías absolutistas. Entonces, ya venía esa Europa absolutista, esos grandes monarcas, esos reyes soles, esos reyes planetas. Y los comuneros lo que querían era, bueno, sí, aceptamos la figura real, que esto muchas veces, cuando alguien dice, no, no, yo desde luego que voy con los comuneros, yo me siento profundamente comuneros, simpatizo con ellos, pero soy republicano. O creo que ellos están más cerca de los republicanos. Puedes simpatizar con los comuneros y ser republicano, por supuesto. Pues hazte lo que te dé la gana. Por supuesto, o sea, eso, digamos que no sería incompatible teniendo en cuenta que no estamos viviendo en el mismo momento histórico. Pero no puedes decir, simpatizo con los comuneros porque eran republicanos. Eso es muy distinto y es muy peligroso, porque ya es distorsionar la historia. Bueno, eso es lo que pasa, luego hablaremos de ello. Bueno, eso es distorsionar la historia según te parezca. Pero fíjate que me interesa, no había caído yo en ello, en que efectivamente la revolución comunera, podríamos interpretarla como una intención, a nuestros ojos nos parece como moderno, pero en realidad es mantener las instituciones de autogobierno de Castilla frente a la monarquía absoluta. Es decir, frente a lo que va a ser el modelo de las monarquías absolutas, finales del XV, principios del siglo XVI, el modelo medieval español, donde las instituciones de consejo abierto, de consejo leonés, permiten un cierto autogobierno. Hay un choque entonces entre esa soberanía castellana y la monarquía absoluta de Carlos V. Sí, por eso hay autores que defienden que realmente la revolución comunera fue una revolución feudalista y fue realmente más que una revolución, una contrarrevolución en el sentido de que no iban hacia adelante, sino que iban hacia detrás. Querían, digamos, acercarse más a lo que fue la Edad Media que lo que luego sería la Edad Moderna. Aquí hay mucho debate y realmente es un periodo histórico y es una revolución con tantísimos matices, tantos puntos de vista. La gente que participó no eran todos, no pensaban todos absolutamente de la misma manera, sino que había diversidad de opiniones. Tiene tantas aristas que se ha podido interpretar de muchísimas maneras distintas. Pero fíjate que yo estoy pensando que se tiende a decir que podría haber sido una revolución moderna en el sentido de una soberanía, pero lo que se estaba reproduciendo no es exactamente una modernidad de la Revolución Francesa, sino la soberanía tradicional que venía del Reino de León, que venía después de Castilla, que es el autogobierno de las ciudades, ¿verdad? El autogobierno de la propia Castilla. Entonces, ese es un matiz interesante para comprender que en realidad es una revuelta contra ese poder absoluto. De todos modos, si no me equivoco, y lo hemos hablado alguna vez, aunque Carlos V gana la guerra, aunque los comuneros son derrotados, hasta cierto punto después Carlos V asume paradigmas comuneros. No digo que vaya a desarrollar el Consejo Leonés en su reinado, pero sí va a respetar algunas de estas instituciones y sobre todo va a castellanizar su gobierno, va a castellanizar su aula regia. Sí, va a hispanizarse. Va a hispanizarse. Se habla de la hispanización de Carlos, en contraposición con ese rey que llegó en 1517, que era un rey extranjero. No hablaba ni castellano ni ninguna lengua española. No, pero qué va. Nada, nada, nada. No hablaba nada. Y era él, además, no solo en esencia, sino en apariencia, extranjero. Eso molestó mucho a los ciudadanos, a su reino, le molestó mucho. No por una cuestión de xenofobia, insisto, porque la gente de aquella época, aunque parezca extraño, estaba muy acostumbrada a lo extranjero. Hay que tener en cuenta que los reyes y las reinas se casaban con extranjeros muchas veces. Reyes y europeas. Entonces, claro, la corte era un maremagnum de lenguas, de costumbres, etc. Entonces, realmente no era una cuestión de xenofobia, no era una cuestión de rechazo a lo extranjero, sino rechazo a la persona más importante del reino, a la persona que supuestamente tiene que dirigir el caos en el que nos ha dejado la muerte de Isabel la Católica, una gran reina. Se supone que la persona que tiene que volver a dirigir el reino hacia el buen gobierno hacia las buenas costumbres. Y volver, aquí también vamos a tratar un tema, me hago un auto-spoiler, que sería mesianismo y todo esto, pero bueno, la gente veía en Carlos una figura salvadora. Mesiánica. Una figura mesiánica. Entonces, claro, realmente ven que ese rey fuerte, poderoso, que tiene que venir a gobernar las Españas, realmente es un pipiolo de 17 años. Ajeno a las Españas. Ajeno, con una vestimenta extraña, de colorines, con plumas, con, no sé, con un montón, con unos lujos, ¿no? En Castilla estaba mal visto ese tipo de lujo, de ostentación. Realmente, a ver, la corte castellana era lujosa porque era corte. O sea, tampoco podemos decir, lo que se dice siempre, por ejemplo, de Isabel la Católica, que no se cambiaba la camisa o que era una corte absolutamente austera. Claro, eso pertenece casi a la leyenda negra, ¿no? Podríamos decir absolutamente no. La corte era corte y, como tal, tenía sus lujos. Decir lo contrario sería caer en una paradoja, en un oxímoron, en una corte... Pero dentro de lo que cabe, comparado con otras cortes europeas, era una corte más bien austera. Más que austera era sobria. Sobria es la palabra. Documentaria, etcétera. También esto venía derivado de la mentalidad de los propios reyes, ¿no? Los reyes católicos, evidentemente, sobre todo Isabel la Católica, que era, a ver, no es que fuesen más católicas, sino que era más recatada en sus costumbres y era más piadosa en ese sentido, pues rechazaba muchas veces estos lujos absurdos, ¿no? Que muchas veces tenían... Sí, pero eso había impregnado Castilla. Castilla tiene entonces una sobriedad, o España en general tiene una sobriedad, que los colorines y las plumas de los flamencos y de Carlos, cuando llega como pipió lo que has dicho, dicen, ¿y este tipo? Sí, sí. Este es un frívolo, ¿no? Este es el Mesías que tenía que venir, ¿no? Sí, fue una cosa como muy extraña y causó un profundísimo rechazo. Y ya no solo cuando le dieron a él, que bueno, dijeron, no nos gusta, pero primero, es lo que hay. Es el heredero. Es lo que hay. Segundo, es el nieto de los reyes católicos, por lo tanto, pues le debemos la pleitesía, que le debíamos también a sus ancestros. Y ya está, es que no había otra. Era el rey y había que obedecerlo. No tenían la concepción que se puede tener hoy en día, por ejemplo, que el respeto hacia el monarca como una figura absoluta de orden universal, pues ya no existe. Pero antes tenía también una visión religiosa, ¿no? Se pensaba, bueno, el rey que está ahí lo está no solo por descender de un linaje de reyes, sino porque obedece a la voluntad divina que esté ahí. Hay una providencia detrás de ello. Por lo tanto, desobedecer al rey, que esto fue una cosa también que se le criticó mucho a los comuneros, ya no es solo una desobediencia civil, es también una desobediencia religiosa, ¿no? Podría ser herético. Claro, es atentar directamente contra la voluntad de Dios, que es poner a ese, en este caso este pipiolo de 17 años, totalmente ajeno a las costumbres de su reino, en el trono. Pero fue un caso tan escandaloso, y ya no solo por el propio Carlos, sino por la corte que lo rodeaba, que eran corruptos, flamencos, era gente que además se le veía venir, que simplemente venían al reino a explotar el reino, las Españas. Entonces, claro, eso ya fue escandaloso y eso fue lo que... Pero fíjate entonces que es interesante porque a través, fíjate, solo de estos pequeños apuntes que estamos viendo de tu libro, nos encontramos con que la revolución comunera, que parece una revolución de reclamación de soberanía, está reproduciendo los modelos de soberanía altomedievales del Consejo Leonés, que ya eso es paradójico e interesante. En segundo lugar, que hay una tradición castellana de sobriedad que choca con Carlos V, con sus consejeros y con la intención que traen, que si no me equivoco era explotar España y punto. Entonces, los comuneros se rebelan, estalla la guerra, son derrotados, pero lo has dicho tú. Poco después, el propio Carlos V se hispaniza, se hace a la sobriedad castellana, aprende la lengua española y se hace casi al proyecto castellano y a las formas castellanas o instituciones castellanas. Sí. O sea, hay una especie de victoria post-mortem, ¿no?, de los comuneros hasta cierto punto. Podría decirse, y sí, realmente, el año que vuelve Carlos a Castilla, que fue 1522, él, siempre lo digo, y fue así, digamos que él marchó a Alemania en 1520 y él era una persona, él era un joven de 20 años, henchido de poder y con toda la gloria, ¿no?, que suponía no solo haber heredado el reino de su madre, el reino de su padre, el reino de sus abuelos, sino también heredar el imperio, ojo, un imperio con 20 años. Realmente, vamos a pensar qué puede suponer esto, ¿no?, en una persona, ya no solo desde nuestro punto de vista actual, sino desde cualquier punto de vista. O sea, es una cosa, digamos, muy difícil de imaginar. Pero dices que él volvió cambiado, esos dos años le prepararon... Esos dos años, sí, sí, realmente, él tuvo que vivir, desde Alemania, la guerra de las comunidades en Castilla, que sí, parece que fue un conflicto menor, que, bueno, realmente, a ver, dos años, un año y pico que duró la guerra, realmente, el grueso de la guerra fue apenas un año. Parece que no tuvo por qué suponer mucho, pero realmente a él le desgastó, porque es como en plan, van a venir estos matados que son de la baja nobleza, que es que ni siquiera es que haya cogido los grandes, bueno, que entonces todavía no eran grandes de España, ¿vale?, todavía no eran. Entonces, la baja nobleza castellana. Pero, claro, ni siquiera son la alta nobleza, ¿no?, ni siquiera son los que tienen poder. Realmente es la baja nobleza y se van a oponer contra mi poder, van a cuestionar mi poder. Eso a él le hirió en su orgullo, le hirió mucho, por ejemplo, que fuesen los comuneros a donde estaba su madre en tordesillas, que estaba recluida por incapacidad mental, aquí lo pongo entre comillas. Juana la loca, que la llamaban. Lo pongo entre comillas y ya que cada uno saque sus conclusiones. Y eso le hirió su orgullo. Una persona muy orgullosa, muy orgullosa, tremendamente orgullosa, y dijo, esto no puede ser. Luego, aparte, paralelamente vivió el conflicto de las Germanías en la zona de Levante, que también fue un conflicto muy sangriento y también le desgastó mucho en cuanto a su figura, en cuanto al prestigio de su figura. Responde a la misma idea también, ¿no? Las Germanías son una revuelta contra el absolutismo. Sí, realmente no pueden considerarse conflictos hermanos, pero sí que son conflictos paralelos, que se desarrollan además en los mismos años y fue muy curioso. Cada uno obedecía a causas distintas y los artífices de una revuelta y de otros fueron distintos. Pero bueno, ahí estaba. Hay un espejo de una a la otra, ¿no? Eso es, y tuvo que lidiar con eso. Y ya no es solo eso en España, es que luego en Alemania tuvo el problema del luteranismo. O sea, ese es el follón total. Que eso ya ahí le terminó de joder del todo. Entonces, claro, él vivió mucho en esos años y es como que de repente le vino la madurez y le vino el sentido común que le había faltado, porque él vivía pues en un mundo de glamour, de poder, de éxito. De vida cortesana. Y de repente pues se dio con toda la responsabilidad y la crueldad y con toda la dificultad de llevar un reino tan grande. Se dio de bruces contra la realidad y ahí fue cuando reflexionó o bien se dejó aconsejar, bien aconsejar, igual que se dejó mal aconsejar cuando llegó a España. Al principio. Y ahí dijo, bueno, ahora mis consejeros, mis hombres de confianza, que sean de Castilla o que sean de los reinos hispánicos, voy a aprender el idioma, al parecer le costó porque el señor para los idiomas pues no, y voy a imponer instituciones o digamos voy a hispanizarme, voy a instalarme aquí, voy a casarme aquí, que también es una de las peticiones que tenían los comuneros, que se casase en España con una princesa o con una infanta que fuese de la elección de los castellanos, o sea, que fuese algo que viniese bien al reino y lo cumplió, y lo cumplió porque se casó con Isabel de Portugal, lo cual es algo que convenía mucho al reino. Entonces dentro de la significación histórica, bueno, da la impresión de que los comuneros no podían ganar, que lo hemos hablado a veces, no podían ganar, ni tenían medios, ni logística, ni tropas, ni no podían ganar. Su lucha, ahora lo veremos, es una lucha heroica, entonces son derrotados, pero al final, aunque son derrotados e incluso, bueno, pues se quieren sacar de la historia, el propio Carlos V los quiere sacar de la historia, él acaba asumiendo paradigmas de la guerra comunera, que bueno, se hispaniza, entonces sería como una victoria a posteriori de la revolución de Castilla. Ahora, hemos hablado un poco del significado histórico, de lo que puede significar, pero en tu libro pones el acento, es un tema apasionante, en la dimensión espiritual, legendaria y heroica de estas guerras, es decir, como Juan Bravo, Padilla, Maldonado, estaban en su propia vida, no ya en el imaginario colectivo, en su propia vida, encarnando ideales heroicos, caballerescos, medievales o tardomedievales, así se va a hacer una lectura de la propia guerra de las comunidades, de la última batalla, de Villalar, ¿verdad? Entonces, bueno, coméntanos un poco esto. Bueno, es interesante porque llevo casi un año haciendo entrevistas y hablando sobre este libro y realmente creo que es la primera vez que se pone énfasis en esto que es tan importante y que incido en el libro precisamente porque es importante. A ver, realmente la guerra de las comunidades, como guerra, sí, como proceso histórico, es interesante pero no deja de ser un conflicto menor. Fue muy corto en el tiempo, no hubo grandes asedios, no hubo grandes batallas, realmente todos los avances o todas las prerrogativas que se hicieron, por ejemplo, la ley perpetua de Ávila, la protoconstitución, etcétera, no llegó a buen término, bueno, no llegó a término, fue una cosa que se quedó ahí en el limbo, se hizo y ya está. Se reivindicó más tarde pero bueno, de todo eso hablo en el libro largo y tendido. Pero realmente creo que lo más interesante de este conflicto es precisamente esa dimensión mítica, esa dimensión legendaria, etcétera. En tanto que el conflicto comunero dio lugar a muchas leyendas o sobre todo dio lugar a un imaginario heroico, mítico, ya en romanticismo o mejor dicho desde el romanticismo porque antes, en ese periodo, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, no existían, o sea, los comuneros no existían y cuando se hacía referencia a ellos era para mal, era para decir pues que eran, habían cometido crímenes de lesa majestad, etcétera, y que eran unos traidores, etcétera. Entonces siempre se hablaba de ellos para mal, evidentemente, no se reivindican hasta el siglo XIX con los románticos. Pero es que luego, aparte, antes de llegar al romanticismo y de reivindicarse ellos mismos como figuras heroicas, ellos mismos en su época ya habían vivido un ambiente de leyenda, un ambiente mítico. Alrededor de ellos se gestó una leyenda. Eso es. Al mismo tiempo que se estaba desarrollando la revuelta comunera. Al mismo tiempo. Y eso viene, por un lado, por el mesianismo, por ese sentimiento que luego se desarrollaría mucho con el sebastianismo, etcétera. Esto, digamos que ya... No lleva más lejos. Trasciende el tema del libro y tampoco vamos a tratar mucho sobre ello. Quien esté interesado, pues por supuesto, pues que lea y que se instruya. Pero bueno, ya en la época se creía mucho en las profecías que tenían que ver y se veían profecías antiguas que circulaban ya desde la Edad Media. Por ejemplo, las profecías que se recogían en el balandro del sabio Merlín, que era como un compendio de citas, leyendas, profecías, etcétera, que para... Que bueno, que hoy en día lo leemos y nos provoca como cierta ternura, ¿no? Como la inocencia de la gente en esa época que se creía esas cosas. Bueno, a ver, la inocencia de la gente en esa época. Hoy en día uno no tiene nada más que meterse en cualquier red social y enseguida publicaciones. Las profecías de Nostradamus que ya predijeron el COVID, la guerra de Ucrania, etcétera. Es decir, seguimos enganchados, ¿no? Seguimos enraizados en ese pensamiento mítico, en esas creencias proféticas, etcétera. Y ya había profecías en la época, profecías que incluso, bueno, pues eran profecías que se hicieron en el momento y con fines propagandísticos. Porque tampoco podemos olvidar y no podemos perder de vista que los primeros grandes propagandistas en España, o uno de los primeros grandes propagandistas, fueron los comuneros que utilizaron la imprenta para difundir panfletos, poemas, aleluyas, noticias falsas incluso. Noticias falsas porque de batallas, por ejemplo, las que no salieron bien parados. No, no, aquí hay que escribir que hemos ganado y demás, pues un poco para hacer propaganda política. Ya está. Dentro de esa propaganda se insertaban las profecías y hacían circular profecías que eran falsas con el fin de que la gente asumiese que realmente estábamos ante los salvadores del reino. Entonces había una profecía totalmente apócrifa que se atribuía o bien al sabio Merlín o al mago Merlín o bien a San Isidoro, que según la tradición medieval también había sido profeta, curiosamente. Entonces, bueno, pues esa profecía decía muy explícitamente que de la ciudad del Tajo iba a haber un capitán el Redentor. La profecía del Tajo, bueno, es mítica esa profecía. Y luego también se deformó un poco como que también, pues eso, pues para asociarlo directamente a Juan de Padilla. Se puede decir que había una tradición de leyendas mesiánicas en la Edad Media Española que de manera natural se van concretando en los comuneros y que después los propios comuneros rentabilizan como propaganda de guerra para ganarse, supongo, al campesinado y a la ciudadanía castellana. Sí, porque las clases populares, realmente toda la propaganda política que se podía hacer en las ciudades, que podían hacer los frailes desde los púlpitos, les llegaba, pero les sonaba lejanamente, pero no resonaba mucho en ellos. Sin embargo, apelar a la tradición, a las profecías ancestrales y demás. Del mago Merlín, de un libro bajo medieval, de caballería. Claro, ya decían, pues va a ser verdad esto y todo. Entonces, ya ahí apelaron a la causa popular. Tanto, tanto que cuando, bueno, Juan de Padilla lo retiran de su cargo como capitán del ejército comunero para poner a un noble en su lugar. Entonces, claro, cuando regresa a su puesto, que además fue el 31 de diciembre de 1521, 1 de enero de 1521, del famoso año 1521, de un año tan trascendental para la rebelión comunera, él llega a Valladolid, regresa como gran capitán comunero. En una fecha tan simbólica, según recogen las crónicas, esa llegada fue mesiánica. La gente llegó, salió, gritaba su nombre. Era una proclama mesiánica. O sea, es que realmente así lo veía la gente. Así lo veía la gente porque realmente estaba incrustado en su pensamiento, pues que la situación tenía que cambiar y lo veían como esa gran figura que iba a sacar. Sí, hay que recordar que ha muerto Isabel la Católica, Juan la Loca está encerrada en Tordesillas, llega este emperador extranjero que no habla ni siquiera lengua española, y estos rebeldes comuneros son los que van a sanar el reino, ¿no? La imagen del reino que se sana, se restaura o se salva. Pero una cosa, porque tú incides en que si bien es verdad se da esa lectura mítico, legendaria alrededor de la revuelta comunera y sobre todo de Juan Bravo, Padilla, etc. Ellos lo asumen, es decir, ellos se lo toman con actitud heroica. O sea, valor no les falta ni coraje en ningún instante. Claro, no, no, ellos asumen además, no hay ningún atisbo de modestia en el sentido de que nos echan hacia atrás y dicen, no, no, nosotros no somos quienes pensáis que somos, no, no, para nada. Ellos asumen ese cargo mesiánico, ese poder mítico que les envuelve y lo fomentan. Es lo que decíamos de esos panfletos, con esas falsas profecías, con esos cánticos, esos poemas que ensalzaban la figura de los grandes héroes, sobre todo Padilla, ellos lo promovían. Lo promovían porque sabían que ahí residía su poder. Pero lo ejemplificaban, ¿no? Cuentas, ¿no? En la batalla, el día de su ejecución... Bueno, ahí ya... O sea, no tienen un solo gesto ni de cobardía, no blandean en ningún momento. No, para nada, para nada, para nada, para nada. Realmente aquí ya nos movemos en este mundo, ¿no? Así como entre penumbra, ¿no? En esta cortina que tenemos muchas veces que no sabemos, entra a la luz y no sabemos realmente hasta qué punto es verdad, hasta qué punto forma parte de literatura, mitología, leyenda, pensamiento un poquito más perteneciente a la tradición oral. Se dice, se cuenta, pero no se sabe a ciencia cierta. En la batalla de Villalar se produjeron varios momentos míticos. Hubo un momento que yo solo lo he visto recogido en una fuente y no se ha hablado lo suficientemente de ello. Quizá, insisto, porque solo aparece en una fuente, en una crónica, que es que cuando Juan de Padilla está justo antes de salir huyendo de Torrelobatón hacia Villalar, ellos no sabían que iban a llegar a Villalar, ellos pensaban que iban a llegar a Toro. Se estaba poniendo su vestimenta, se estaba calzando, pues, bueno, la cota de maya y demás. Al parecer llegó un religioso y le dijo que no era momento de salir huyendo, porque la posición de los astros, porque claro, en esa época los monjes eran astrólogos, todos los sabios eran astrólogos, ya está. Y prestidita, ¿no? Menciona astrólogía. Ya está, hoy en día, pues, sí, hoy en día... Se ve de otra manera, venga, sí. Hoy en día esto se comenta y ya todo el mundo rasgándose las vestiduras diciendo, ¡astrología! Bueno, en aquella época un sacerdote con conocimiento astrológico le dijo, ¡cuidado! Le dijo, no, tal y como están los planetas, por una conjunción astrológica, que realmente me gustaría cuando tenga tiempo, ¿no? Ya esté retirada del mundo, ¿no? Me pondré a explicar ello porque me parece apasionante ver qué es lo que vio ese hombre. Le dijo, no es momento, no es buen momento de huir. Y Padilla dijo, no es, vamos a salir. Entonces, claro, le pasó lo que pasó, pero ya le habían avisado que no era buen momento. Y en la propia batalla se comentan las crónicas, pues, que Juan de Padilla ya cuando se vio acorralado, porque además es que estamos hablando de, más que de una batalla, de una cacería, el ejército de Carlos. El estercó. Era enorme, tenía grandes nobles que conocían perfectamente el arte de la guerra, sabían manejar la caballería, etc. Y los otros, pues, eran en su mayoría peones de infantería y no podían defenderse contra esa fuerza, contra esa carga tan descomunal. Entonces, al parecer Padilla ya vio que iba a morir allí en batalla. Y además que se da una circunstancia que pasa muchas veces, que ya cuando se vio que no tenía escapatoria, él prefirió morir en batalla. Y entonces, en ese momento, pues, que cargó, con todo el valor que pudo, lanzó un grito, Santiago y Libertad, cargó contra uno. Santiago y Libertad. Que era su grito, Santiago y Libertad, cargó contra uno de los nobles y lo consiguió morir, lo derribaron, etc. Entonces, lo que consiguió fue morir de una manera mucho menos honrosa que era ser ejecutado. Pero incluso, en esa circunstancia, que insisto, era una circunstancia profundamente humillante, porque además ya morir en un cadalso ya te ponía ahí, digamos, como traidor al reino, como que habías cometido un delito mayor. Pero ya sí sumamos todo el escarnio que suponía que los sacaron de la cárcel montados en mulas, que no podía haber más escarnio, que eso eran caballeros, eran hombres nobles, aunque pertenecesen en mulas, era como una humillación total. Y cuando iban en esa procesión, de carácter humillante, pues al parecer Juan Bravo, bueno, iba en pregonero diciendo pues aquí tenemos a estos hombres que han sido traidores, van a morir por sus crímenes contra el país, etc. Contra el reino. Contra el reino, ya Juan Bravo, que al parecer era muy bravo, era un tío muy chapalante, se encaró contra el pregonero y dijo que no, que ellos no habían sido traidores. Y Padilla le recriminó su actitud y dijo, señor Juan Bravo, ayer fue día de luchar como caballeros y hoy es día de morir como cristianos, así como diciendo, vamos a reivindicar una buena muerte, una muerte honrosa. Martirio. Claro, esto, así contado, parece casi como algo sacado de la literatura, como bueno, parece que es algo que se mitificó, esa actitud tan honorable, ese comportamiento heroico, ese comportamiento estoico incluso, de decir, vamos a afrontar nuestra muerte. Pero es curioso porque en todas las crónicas, o en casi todas las crónicas, se recoge, no con las mismas palabras, pero se recoge ese hecho. Esa especie de estoicismo, o serenidad del alma, o templanza frente a la muerte, la ejecución, el fin del camino. Sí, eso es. Cuando el mismo dato aparece en casi todas las crónicas, eso nos hace pensar, ojo, esto pudo ser verdad, tiene todos los visos de que pudo ser verdad, a lo mejor así no, pero de manera parecida, o, al menos en la tradición oral, se ha mantenido como verdad, o se recoge como que es cierto, entonces ya, vale, a lo mejor no fue verdad, pero para el pueblo se quedó así. Se vivió, se vivió como que mantuvieron esa actitud caballeresca, sobria, espartana, entre comillas, hasta el final. Ahora, fijémonos que hemos hablado de la significación histórica, Carlos V, los comuneros, la monarquía absoluta, etc., de la hispanización de Carlos, de la significación espiritual, mesiánica, legendaria, heroica, de Padilla, Juan Bravo. María Pacheco, cuéntanos un poco, mínimamente. Bueno, María Pacheco... Es un personaje importante en el libro, es un personaje importante. Una mujer, de esas que veníamos a día de empoderada, pero vamos, de más, se come con patatas a las empoderadas de nuestro tiempo. Mujer empoderada, injustamente olvidada. Mira, me ha salido un pareado ahí. Mujer empoderada, injustamente olvidada. Esto para el próximo 8M, por favor, señoras, en las pancartas. María Pacheco. María Pacheco, mujer empoderada, injustamente olvidada. Isabel la Católica y María Pacheco. Por favor, mira, dos grandes mujeres que se tienen que reivindicar. Bueno, cuenta un poco, mínimamente. La historia de María Pacheco, mínimamente. Bueno, María Pacheco, realmente, desde nuestro punto de vista, puede parecer una figura heroica menor, porque ella realmente no participó como cabeza pensante, o sí, o sí, que hay fuentes que dicen que sí. Pero por el simple hecho de ser la mujer de, porque ya era la mujer del gran capitán comunero Juan de Padilla, ya muchas veces no se la pone en valor por ser mujer de, y se piensa, bueno, pues si era la mujer de, realmente su implicación en la causa sería la implicación que tendría cualquier mujer de. O sea, realmente no hizo nada que no hubiese hecho otra mujer en su lugar. No, no. Ella no tenía ninguna necesidad de actuar como actuó. Es más, si ella no hubiese actuado como actuó, le hubiese ido mucho mejor. Hubiese podido terminar sus días en Castilla, o bien en un convento, o bien casada con otro gran noble. Se tuvo que exiliar, ¿verdad? Sí, ella pertenecía a la alta nobleza, entonces se tuvo que exiliar, además de una manera muy deshonrosa, condenada a muerte, estaba condenada a muerte en Castilla. Pero cuéntanos, porque ella lo que hace es, son derrotados los comuneros y ella sigue la guerra en Toledo. Ella sigue la guerra, son derrotados los comuneros, llega a Toledo la noticia de que el capitán comunero, que vivía en Toledo, que era Juan de Padilla, era de Toledo de hecho, había sido ejecutado, había sido ajusticiado, y que todas las ciudades sistemáticamente se habían rendido, ¿no? Por miedo a ese nuevo poder imperial que se estaba otra vez imponiendo. Y ella lo que hace es morirse de pena, evidentemente, porque quería mucho a su marido y porque estaba muy involucrada también con la causa, pero dice, no, 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 aquí Toledo no se rinde. Se instala en el Alcázar, impone una especie, como han definido muchas crónicas, de dictadura militar, impone su poder, llega un momento en el que la ciudad, porque claro, la ciudad en ese momento fue asediada, todo el verano de 1521 estuvo asediada por las tropas imperiales. Y resistiendo dentro María Pacheca y los comuneros, ¿qué quedaban? Bueno, aquí yo creo que nosotros somos de Toledo y entendemos lo que tuvo que ser un asedio en verano en Toledo, o sea, que esto a veces sí se cuenta en el norte, es para tanto. Y ella resistió y hubo un momento además que el pueblo quiso rendirse porque no aguantaba más y ella lo que hizo fue poner, se dice, fue poner los cañones contra la ciudad, como diciendo, aquí no se rinde nadie, aquí vamos a conseguir la victoria. Estuvo a punto de conseguirlo realmente porque, bueno, los franceses invadieron Navarra, el ejército imperial tuvo que... Marchar al norte. Se tuvo que irse hacia el norte y estuvo a punto de conseguirlo, pero realmente, insisto, era un ejército muy pequeño el que quedaba y el poder imperial era muy grande. Tuvieron que negociar, las negociaciones no salieron bien, fueron unas negociaciones engañosas y cuando se empieza a ver el engaño de la negociación para San Blas, a principios de febrero de 1522, vuelve a estallar otro conato de rebelión en Toledo y ya ahí es cuando ella tiene que huir. Al año siguiente, porque no fue inmediatamente, se la condena a muerte en Toledo y se dice, si se ve a María Pacheco por aquí, igual la llevaremos en una mula, la llevaremos atada de pies y la cortaremos la cabeza, por supuesto. Y ahí quedó como figura de resistencia y como una figura además absolutamente revolucionaria por su condición de mujer, por su condición de noble y porque ella además, en unas condiciones tan adversas, ya no solo estoy hablando de su condición femenina, estoy hablando de su condición humana. ¿Quién hubiese aguantado como aguantó ella? O sea, ella, su adhesión a su marido y al proyecto comunero, dijo, aunque maten a mi marido y le corten la cabeza, si yo estoy al cargo en Toledo, Toledo no se rinde. Sí, era una mujer, desde luego, absolutamente extraordinaria. Trascendió su época injustamente olvidada. De hecho, todavía no tenemos una estatua en Toledo que la recuerdes. Y es que tendría que estar para que todos los toledanos supiesen, o al menos, insisto, aunque no se explicase toda la historia, viesen la estatua y dijesen, ¿Quién es esta señora de aquí? María Pacheco. ¿Y qué hizo María Pacheco? Se informasen y dijesen, madre mía, lo que hizo esta mujer para su época. Es impresionante. Sí, enfrentarse con el último reducto comunero en la ciudad más amurallada, resistir hasta que ya no pudo más. Y se exilia, si no me equivoco, hacia Portugal y... Sí, se exilia en Portugal. Se acoge, digamos, bajo el amparo del rey de Portugal. Era el cuñado de Carlos, no olvidemos, el futuro cuñado de Carlos. Bueno, ahí estuvo también a medias. No le interesó delatar que estaban allí. Era Vox Populi, que estaban en Portugal los comuneros que habían asistido. Pero se dejó estar, por decirlo así. Se dejó pasar. Se dejó estar. Era como que no convenía tener problemas con el rey de Portugal, porque eso también le implicaría, porque has escondido, porque tienes ahí... Suponía un conflicto diplomático que tampoco merecía tanto la pena, realmente. Y ahí murió, sola. Bueno, tu hermana es de un libro, subrayas en la historia de amor, subrayas la historia de amor de Padilla y María de Pacheco. Una historia de amor que daría por una superproducción cinematográfica que en España no se hará, ya lo sabemos. Por desgracia no se hará. Que no se ha hecho de momento. Yo no pierdo la esperanza, fíjate. Ya, ya, ya. Yo no pierdo la esperanza. Ojalá algún cineasta se anima a contar la historia de amor de Padilla, María Pacheco, la guerra de los comuneros, Villalar y demás. Pero que se haga... Bueno, ya estoy pidiendo, por favor, lo imposible que se haga bien. Claro, que no hagan una mamarrachada. Con cierto rigor histórico y que, por favor, que no hagan una cosa... Oye, pues... Más cosas. Me dices que si esta es un poco la significación histórica, los personajes, el heroísmo, lo mesiánico, el absoluto, la monarquía absoluta, el soberanismo castellano de raíz medieval... Fíjate, hemos estado tocando varios temas. Pero también me dices que a día de hoy se hace un uso ideologizado. Como cuando has dicho que hay gente que dice que los comuneros eran republicanos... Guau, se dice de todo. Porque solo se habre en mente decir, oye, mira, el uso ideológico que se está haciendo es un disparate. Sí, vamos a ver. El uso ideológico de la figura de los comuneros realmente no es una cosa de ahora. Es una cosa que empezó en la propia época de los comuneros. En plan, se asociaba todo lo que tuviese que ver con ellos al principio con lo negativo, lo subversivo, lo diabólico, lo retorcido, etc. Luego, sí que es cierto que en el romanticismo sufrió un proceso de... Romantización, romantización, exagerado a lo mejor. Sí, fue como que realmente cogieron la imagen tan deslavada, esa imagen sucia, esa imagen totalmente manida que se tenía de los comuneros. La metieron en su lavadora ideológica y sacaron de ahí una cosa que realmente no tenía mucho que ver con lo que fueron los comuneros esencialmente. Es decir, ellos rescataron del pasado a unos liberales del siglo XVI, lo cual es una burrada histórica tremenda. Pero bueno, les convenía hacerlo, les convenía mucho hacerlo para legitimar su estancia en el gobierno, para legitimar su poder, etc. Es decir, bueno, sí que hay gente que es reacia a que los liberales estén en el poder, pero oye, que nosotros tenemos antecedentes históricos. O sea, los liberales decimonónicos españoles pretenden basarse en la revuelta comunera. Como después ahora también una parte del socialismo que pretende ser heredero del movimiento comunero. Sí, sí, sí. O sea, unos y otros lo usan. Lo usa todo el mundo a su conveniencia. Y lo usan mal, evidentemente, porque vamos a ver que sí, que te puede gustar la historia, que te puedes sentir identificado con un movimiento histórico. Te puedes... Vale, pero úsalo bien. Es decir, los comuneros eran comuneros, eran hijos de su época, eran hombres y mujeres de su época. Eran hombres y mujeres tradicionales porque fueron educados en el catolicismo, en el respeto a sus monarcas, a sus figuras de representación. El orden social era el que era y punto. Ya está. O sea, no pretendamos pensar que esos hombres del siglo XVI, yo qué sé, se levantaban y cantaban el Car al Sol, por decir, digamos, dos ejemplos. Sí, o pretendían hacer una revolución liberal en el siglo XVI, ¿no? No, 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 para nada. Entonces, bueno, realmente la politización es un tema que da mucho de sí. Y hoy en día sigue, hoy en día sigue. Sigue pasando. Si no me equivoco, el mismo año que se ha publicado tu libro, pues han surgido otros libros que pretendían hacer esa lectura sesgada, ideológica, que nos impide entender que es la revuelta comunera, que a mí lo que más me interesaría de ella es, por un lado, que refleja esa cosa heroica, legendaria, mesiánica que estaba en la cultura popular. Sí, eso es. Que los propios protagonistas de la revolución comunera, Juan Bravo, Padilla, Maldonado, lo encarnan, lo asumen. Nadie va a poner en duda que fueron valientes, heroicos y se creyeron, entre comillas, o asumieron el papel mesiánico. Y luego, el hecho de que al final tienen esa especie de victoria a posteriori, que hemos hablado, que es la hispanización de Carlos V. Una gran victoria, sin duda, y que poco se habla igual. Se piensa que la hispanización de Carlos, los grandes defensores de la figura de Carlos I, siempre piensan que fue como un cambio, que a él le vino como caído del cielo, no fue como una especie de epifanía, que él tuvo, se cayó del caballo, como San Pablo. Pues no, pues no fue así, digamos que fueron las circunstancias. Y en este caso, estos hechos que vivió en la península, no solo en Castilla, sino también en Levante, insisto, las germanías, otro tema también, con mucho mesianismo, otro tema que también da mucho de sí. Lo que le hicieron reflexionar y lo que hicieron que tuviese ese cambio de actitud. Bueno, pues para que los españoles también tengamos un cambio de actitud, déjame terminar leyendo un fragmento de tu libro, ¿vale? Que dice así. El legado comunero, con sus luces y sus sombras, nos sigue perteneciendo. Contra viento y marea, la historia nos llama para que no caiga en vano, para que se recuerde y se preste atención. Porque un conflicto de hace 500 años tiene mucho que contar y aportar, no solo a la sociedad de ahora, sino a los hombres y mujeres de hoy y de mañana. Muchas gracias, fuerza y honor. Fuerza y honor. Gracias. 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 Gracias.